Contigo hemos compartido inolvidables momentos en nuestros parques. Y aunque hoy no puedas estar aquí, queremos seguir acompañándote. Sabemos lo que significa para ti compartir y aprender en familia. Y gracias a la tecnología, llegamos a tu hogar para continuar juntos. Porque el amor no entiende de límites ni distancias. Siempre encuentra la forma de crear momentos especiales. Hoy, a pesar de todo, seguirá siendo un día especial. ¡Feliz día mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!